Vamos a hablar también de las demandas que tiene Potosí. De hecho, 11 municipios del sudeste del departamento de Potosí apoyan el proceso de industrialización de litio. De hecho, no están de acuerdo con las movilizaciones a las que convoca Concipo. Municipios del sudeste del departamento de Potosí conformaron un comité para apoyar el proceso de la industrialización de litio y el desarrollo regional. Asimismo, expresaron su respaldo al decreto supremo 3738 de creación de la empresa pública ILB Aziza. Informaron las autoridades municipales tras sostener una reunión con el presidente Evo Morales la mañana de este martes en la Casa Grande del Pueblo. Las gestiones pasadas ya ha iniciado un proceso, reitero, soberano, gracias a la voluntad y a la decisión de nuestros municipios de poder crear la región autónoma del sudeste de Potosí. En ese sentido, se le ha informado al compañero presidente, además haciéndole conocer de que es una vía legal, constitucional, sujeta y amparado en la ley marco de autonomías. El alcalde del municipio de Tawa, Johnny Mamali, detalló que el comité estará conformado por autoridades y sectores sociales de los municipios de Uyuni, Porco, Tomabe, Tawa, Llica, Colchaca, San Pedro de Chiemes, San Pablo de Lipes, Mojinete, San Agustín y San Antonio de Esmoruco. Y por supuesto, proyectar el desarrollo de la región del sudeste de Potosí. Este comité va a estar conformado por los 11 municipios donde se va a tomar en cuenta a las autoridades políticas, autoridades originarias y a las instituciones representativas de cada uno de los 11 municipios. Por otra parte, los municipios de sudeste de Potosí rechazan las medidas impuestas por el Comité Cívico Potosinista. Nosotros, los 11 municipios de la región del sudeste de Potosí, más que nunca hemos determinado de poder llevar la industrialización del litio boliviano como originarios, porque también tenemos nuestro derecho constitucional de poder hablar nuestros recursos naturales que están, tanto el litio, los minerales, nuestras aguas de Xilala, nuestro turismo, están en la región del sudeste de Potosí. Finalmente, señalar que el gobierno trabaja en la respuesta escrita que será entregada el jueves a los representantes de Comsipo, que exigen mayores regalías por el litio y la derogación del decreto supremo 3738. Y lo que se acordó es que se les ha de ser llegar la respuesta también por escrito hasta el día jueves en la mañana como plazo máximo y estamos trabajando en eso.